Lo que irradia esta noche es especial Sobre el lago resplandece Esperaba una tenue aparición nebulosa Como siempre me imaginé Su rostro vivido Cuando está oscuro Todo empieza a verse más claro En mi constelación Recordé sus gustos, conversación astral Las canciones que oíamos Su cuerpo lunar Refugio celestial Y el PH de su saliva Y me perdí En la inmensa quietud Una crema de estrellas Parece cubrirlo todo En mi constelación Recordé sus gustos, conversación astral Las canciones que oíamos Y subir Y subir Y subir Y subir Y subir Y subir Y descending Y subir Y subir Y oomp tässä Gracias por ver el video Gracias por ver el video